Tras cinco meses de profunda investigación dentro y fuera del país, se comprobó que José Ángel Gómez Hochi actuaba en complicidad con grupos de hackeos con ramificaciones internacionales, en especial con sede en la India y Vietnam. Luego de depurar equipos electrónicos, tanto la policía, la Fiscalía del Distrito como la Dirección Nacional de Investigaciones confirman que el acusado de robo de identidad realizaba extorsiones ilícitas a través de una suscripción a nombre de su madre, Asunción Anil de Gómez. Se utilizaba el camuflaje del correo de la señora Regina del Río para ingresar al servidor, pero que en la investigación se pudo determinar que esos ingresos ilícitos se hicieron desde la residencia de la señora Canaán, madre del imputado José Ángel Gómez Canaán, alia Hochi. Que el interés de esta investigación se lleva a cabo a raíz de que toca, entra por el DNI, que es algo que es bueno que ustedes tengan de conocimiento, porque toca la figura del señor presidente de la República. A raíz de eso es necesario y eminente por seguridad nacional este tipo de investigación que inicia por el DNI. El grupo de hackeo violó la privacidad de al menos 44 funcionarios del gobierno y empresarios a través de una serie de IP que corresponden a las residencias de Guillermo Gómez, ubicada en los casicascos. Elías Huesin Chávez, Roberto Benetti Patoriza, Rosanna Rivera, Hans Herderberg, todos veces, con dos correos, Feli R. Jiménez, Michelle Morales, Mario F. Capal, Temito Clementaz, Jacinto Peinado, Juan Bicini, Raúl Llubere, Erick Periche, Carlos Manuel Bonetti, José Antonio Narri, Marco Jorge, Enrique Alarcón, Ignacio Ditren, Luis Álvarez Renta. Tenemos alrededor de ocho o nueve personas ya que han denunciado sobre el acceso ilícito a estos correos, pero les reiteramos que este es el inicio, la solicitud de la medida de coerción que no es el fin del proceso y que no corresponde al Ministerio Público decir el pago, sino que corresponde a cada una de las víctimas. Será esta tarde cuando el Ministerio Público solicite medidas de coerción en contra del hijo del comunicador quien permanece detenido en la cárcel de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.